La Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa dotando de insumos de protección al personal operativo y administrativo ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. El secretario de Seguridad, Eduardo Valdiente Hernández, destacó la importancia de proteger a todos los elementos que también combaten la pandemia a través de acciones de vigilancia. La labor de cuidado, la labor de seguridad y protección al ciudadano tascalteca no podía frenarse. Afortunadamente hemos mantenido ese servicio, no ha habido interrupción alguna y para ello fue necesario dotar a nuestros elementos de todos los artículos necesarios para su protección. Mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, guantes y traje tipo Tyvek es lo que ha adquirido la dependencia estatal para prevenir contagios de coronavirus entre los más de 2.000 elementos. Les he pedido a mis compañeros y a mis compañeras que no bajemos la guardia, que incluso se estaríamos en uno de los picos más altos de contagio, de propagación de este virus y que habríamos de reforzar esas medidas. Incluso, no solo con lo que les estamos dotando, sino tenemos una supervisión también sobre los protocolos a seguir antes, durante y después del servicio. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.